¡Suscríbete! Hoy abrieron la tienda Trip City ya, por fin, después de la cuarentena, por fin la abrieron Está limitada la gente, tienes que entrar con máscaras y todo Está bastante protegido, tiene límite de personas que puedan entrar Pero logré entrar y... porque de hecho no había mucha gente hoy Entonces, pues sí, fui y corrió la suerte que tenía bolsitas de útiles Así que me traje tres, no sé si ya vieron los otros dos videos Si no, los estarán viendo próximamente Pero hoy vamos a abrir este Como les digo, me costó 2 dólares Y bueno, pues vamos a abrirlo Y trae cinta por todos lados de esta cosa Así que voy a cortarlo así porque sí trae muchísima cinta Todo, vean, le pusieron mucha cinta aquí Que bueno, porque luego la gente a veces rompe las bolsas De hecho compré una de ellas y una de ellas venía ya con un agujero Entonces no sé si le faltaba algo No, la gente tiende a romperlo para sacarle cosas Y bueno, lo primero que viene es esto Que es un highlighter, es un resaltador Es el morado Y viene otro más de la misma marca Glowline Y este es en naranja Vienen dos resaltadores Viene también una pluma Sí Y viene otra más Y esta dice No, scribe ¿Qué dice? Write Trae puras frases así como de escribir Yo creo que voy a estar jalando las cosas Aquí tengo este libretito Que me salió, por cierto, en otra bolsa Les adelanto por si no han visto ese video Y vamos a ver ¡Ay, vean qué bonito este! Ok, so, este funciona Luego viene este Y esta es la pluma Y sí funciona, ¡qué padrísimo! Esto no sé, vamos a ver Esto como que se salta un poquito Vamos a ponerlo para acá Ok, y luego viene Viene también un lápiz Miren qué bonito Es así como de colores Y viene este ¡Ay, ese está precioso! Vean el borrador de este de mariposa Y en la parte de abajo trae mariposas Trae abejitas ¡Qué bonito! Miren, trae un grasshopper Un grillo Un saltarín ¿Cómo se llaman? ¿Ustedes cómo los conocen esos? Pero miren qué bonito Se trae su borrador Luego viene este así como Con tema de la bandera de Estados Unidos Vienen unas plumas Esas que dicen Clip, clic Viene esta otra Vamos a ver si este funciona Y sí, también funciona ¡Qué padre! Este viene así ¿Por qué trae acá? ¿Abre de acá? Ah, no Pensé que a lo mejor abría de acá Pero no, este es un highlighter De la marca de Sharpie ¡Qué padre! Y viene esta pluma Estas plumas siempre me encantaron Cuando yo estaba en la escuela Siempre las usaba Creo que esta no funciona Porque se ve como que Está seca ¡Ah, no! Sí funciona Bien, están súper Estas están como que bien delgaditas Estas me encantaban usarlas como Como liners Está padre Viene esta Viene una pluma en verde No, esta no funciona Vamos a ponerla acá Vienen otras más de estas En rojo Y otra en negro Y otra en negro Igual que esas Este sí Creo que estas sí vienen nuevas Este sí Viene esta A ver Este dice Pilot Dr. Grip Estas yo las recuerdo tantísimo Yo me acuerdo que llegué a tener plumas de estas Y la traía así como para que se acomode la mano Vamos a ver Wait, ¿Este es un lápiz? ¿Es un lápiz? ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? ¿Es un lápiz? Sí, es un lápiz Esta no es pluma Sí, es un lápiz Nunca Nunca los había visto como lápiz estos O sea, yo conocía estos Pero como pluma Qué padre Vean, apareció una pluma Y es un lápiz Está grandísimo Luego viene Este Que también es una pluma Y esta no funciona Vamos a ponerla acá Con esta Ah, vean Este ya se me daba quedando acá Vean, es una de campanita Y esos lápices Son de esos que le sacan la puntilla Y la vuelves a meter por acá Ay, qué padre este Viene este Que es parecido a este Pero como que de los mismos Pero obviamente diferente Este trae un Changuito Y acá trae changuitos Y plátanos Vean, qué bonitos Más plumas de estas Viene otra más de estas De campanita Y sí, están todas las puntillas Qué padre O sea, vinieron dos De estas Igualitas Viene esta Pluma también Sí, una pluma también Esta es así R2 Roller point Otra de estas En una De estas Cuando estaba en la escuela Yo siempre Traía de estas Paper Mate Normales Y esta no escribe No, no escribe Pero de estas siempre Le pedí a mi mamá Que me compraran El paquete Que trae los colores Así El rosa El verde El azul Y así Y siempre traía de esas plumas Me encantaba escribir Mis notas con esas Viene un dry erase marker O sea, esto es como para escribir En el Esos Como pizarrones Esos blancos Pero no escribe Aquí es esto Vienen muchísimas cosas Otra pluma ¿Qué es esto? Pluma La pilla Ni siquiera sé Porque luego me sale Que es otra cosa A ver Esta qué padre No trae como que agarradera Una pluma A ver ¿Funcionas? ¿No funcionas? No No funciona Está muy bonita Pero no funciona Ah, viene otro de esos De borrador Vean Otro lápiz de estos Ahí ven este Trae planetas Caritas felices Y planetas Y en la parte de arriba El borrador Es una estrella Trae estrellas Planetas Qué bonito Esos lápices Están muy padres ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Vean esto Es un sacapuntas De piraña Oh my gosh ¿Dónde viene un lápiz? Es que estos no los quiero Sacar punta A ver Déjame agarrar un lápiz Ok Estoy agarré un lápiz Y vean Si es un borrador Me parece un pescadito Pero si es una pirana Dice aquí Sharpener Y bueno Esto le metes aquí por la boca El lápiz Y saca punta Vean esto Qué chistosa Oh my gosh Y saca la punta Rapidísimo O sea Bueno Obviamente depende De qué tan rápido Le estoy dando yo Porque es manual Pero O sea Wow Qué padre Y este abre de aquí Como ven Aquí trae O sea Lo que se va Tirando Sobrando Para sacarle punta Vean Qué padre Oh my gosh Este me encantó Y como tengo miles de lápices Me va a servir de mucho Y bueno Aquí viene Otra pluma Esto también funciona Y viene Otra más A ver ¿Eres lápiz o eres pluma? Creo que este es un lápiz Sí Este es un lápiz Pero creo que no trae puntillas Al menos no le salen Pero sí Es como un lápiz Clear point Y ya trae por el borrador Y sí Viene Este Dice Paper Mate No Este sí se anda saliendo La tinta Lo hago un poco Porque si no se va a manchar todo Y viene otro lápiz De este tipo Mecánico Vienen Unas crayolas Ay vean Vieron las crayolas De las princesas A ver Cómo van Cómo se cierran Estos de acá Oh they're cute No ni siquiera Lo puedo meter aquí Ahí está Vean Estos así van Estos son Unas crayolas De princesa Qué bonito A ver Vamos a usar Si se puede Sí Sí funcionan bien Es que luego Hay unos que se saltan mucho Pero no Estos están buenos Vean Qué padre Vienen un par Este que vienen quebrados Aquí en medio Pero bueno Viene un quebrado Y le falta uno Pero fuera de eso Está completo el set Entonces qué padre Y esto Todas las princesas Son colores de las princesas Viene esto Que es un poster Estos son así como Para Las notitas Si nada más lo arrancas Y luego ya puedes Ponerlo como Para separar libros Y así Este me va a servir Como por ejemplo Para mi Creators book Ya ven que cuando estoy Enseñando las hojas A veces tienen un papelito Para eso puedo utilizar esto O para escribir alguna No De eso Y viene Otro lápiz de estos Ya me salieron Tres de estos Y son de campanita Que me encanta Campanita Vienen Una pluma A ver Vamos a ver Escribe Si Esta si escribe Y luego viene Este Que es un lápiz Y creo que le faltan puntillas Y viene esta De paper mate Y esta Funciona Pero se salta Entonces Vamos a ponerla Para acá Unos Unas tijeritas Que tengo Miles de tijeras Ya pero Pero bueno Las tijeras Nunca están de más Y también Un highlighter En amarillo Y si funciona También Vean este Que bonito Que hace A ver Porque Que hace No creo que No funciona O que No sé Si esto Deba Detenerse O Que Pero Hace un ruido Escuchen Que bonita Vean Hay una agarradera Acá No sé exactamente Que haga este O sea Obviamente Hace un ruido Porque vean Hace un ruido De delfín Pero No se detiene Supongo Que eso debe De atorarse Aquí Porque vean Sale esto Aquí Supongo Que debe De atorarse Para que puedas Escribir Pero No se atora No sé Si se dañado O que No atora Sale Pero no se atora Vean Se regresa Pero está muy bonita Voy a ver Si mi esposo Me la puede arreglar Está linda Y Viene este Que es un Lápiz Creo Si pero es de puntillas Pero no trae También es de puntillas Vienen Dos plumas Más De estas De estas Viene como Todo un paquete Y viene un marcador Permanente Que No funciona Vamos a ponerlo acá Viene otra más Tampoco funciona Vamos a ponerlo acá Ay este Que bonito Vean Viene una pluma Y es toda Con tema De mar Vienen peces Vienen Ah ¿Cómo se llaman estas? Eh Orcas Pescaditos Pececitos Ballenas ¿Funciona? Si Si funciona Ay que padre Vean si funciona Oh I love this one Esta me encantó Ay viene otra piraña Y esta si trae sus ojitos Entonces a esta se le cayeron Sus ojitos Debes de traer ojitos Y se le cayeron Vamos a ver si esta funciona También Si Ahí se ve donde esta cayendo Vean Lo del lápiz Y en la pancita lo detiene Que padre Ay esos me encantaron Están súper bonitos Y esta le aplanas aquí Para sacar la basura Oh this is so cute Esos me encantaron Vean eso Nunca los había visto esos Vienen unos de estos Que ustedes han visto Que esos los uso Los he estado usando mucho Para los videos De Create This Book Para devener el libro Pero luego me lo voy en el aire Y así O para detener las hojas Simplemente Y pues vienen varios So que padre Vienen todos esos Y estos por ejemplo Esos son así Vienen así Pero lo abres Y luego ya Así es como haces clip al libro De esta manera Pero que padre Vienen varios Y viene uno pequeñito También clip Viene otro par de estos Ah son tres Más bien Cuatro No Si Cuatro con este So si de estos papelitos Y me voy a sacar uno Para que vean Este lo sacas Y por ejemplo Si quieres Vamos a decir Que esta hoja Es la que voy a Quiero como separar Le pongo esto aquí Y ya lo tengo ahí Entonces ya cuando Quiero buscar la hoja Simplemente voy a Donde tengo ese separador Y ahí está O por ejemplo Si estoy Vamos a decir Escribo aquí algo Puedo escribir alguna nota Y cuando ya regresa acá Como algo Por ejemplo Si estoy leyendo un libro Lo puedo poner en el libro Así como que algo Que quiera recordar Alguna frase O alguna palabra La puedo escribir aquí Y no voy a dañar el libro Porque esta quedando en esto Esta padrísimo esto Me encantaron De estas no tenía Tenía postes regulares Como las que les Como les digo Es las que he estado usando Para los videos Pero de estas transparentes No tenía Que padre Y vienen de diferentes colores Estas las voy a estar Utilizando Viene esta otra Y esta es De flores Vamos a ver Esta Ok esta Pensé que se estaba Como quebrando Pero no Era que estaba Floja nada más Y si funciona Que padre Ok Aquí está Otra más bonita Ya tengo dos Que me gustaron mucho A ver Digo hay muchas Que me han gustado Pero estas están Padrísimas Y viene Otra lápiz De campanita De estos ya salieron ¿Qué? ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro Cuatro o cinco Ni sé Ya no sé Y vienen otros Más de estos Viene otra de estas Y viene el de estas Regulares así Otro pack Viene Otra de estas Viene otro Otra pluma Vamos a ver ¿Qué más hay aquí? ¿Esta qué es? ¿Pluma también? Esta Qué bonita Espero que funcione esta Porque si esta funciona La voy a poner en mi agenda Está súper chiquita Ahorita la vamos a intentar Esta dice Razor Maze O esta es una Pluma de esas Que con la que puedes borrar Y luego viene esta otra Vamos a ver Tan 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 Deseanme suerte Vamos a la otra página Porque ahí tengo menos escrito ¡Sí! ¡Sí funciona! ¡Qué padre! Esta No, ya se saltó Ay, me emocioné muy pronto Escribió y luego se saltó No puede ser A ver No, no funciona No va a funcionar No Es que estaba perfecta Para ponerla en mi agenda Porque estaba pequeña Ah, ya está ya A lo mejor como que Está saldeada la tinta Pero no Pues si voy a estar Si voy a estar batallando Tengo que checarla Bien a bien A ver si funciona No, pero Vean qué chiquita está Me cabe en la mano Está chiquita y está bonita Ok, ahora Vamos a ver Bueno, viene esto No está poniendo alguna pluma Viene esto Esto está padre Esto es como una Una regla Tipo regla Pero a la vez Esa calculadora A ver Por ejemplo Nueve por tres Igual a Veintisiete Este está padrísimo O sea Obviamente La mayoría Ahora sí que el noventa y nueve por ciento De las personas Trae celular Y en el celular Trae sola calculadora Pero eso está padre Como quiera Porque esto lo puedes cargar Por ejemplo Este Creo que trae imán A ver Trae imán Funciona Como van Creo que sí Sí Creo que la parte de atrás Si van Esto lo puedo poner Este Por ejemplo Si yo estuve en la escuela Me acuerdo que en esa época Teníamos nuestros casilleros Creo que así se llaman Los lockers Eso se podría haber pegado ahí Lo puedo pegar Por ejemplo En mi refrigerador Y así si necesito Si no tengo mi teléfono A la mano Que normalmente Si lo traigo Para que he hecho mentiras Pero pues puedo achar Es agarrar alguna cuenta Rapidito O si estoy en el teléfono Y de repente A veces me dice mi esposo Así como que Hazme la cuenta de esto Pero estoy en el teléfono Entonces para no tenerlo esperando Estoy con él en el teléfono Y esto lo puedo estar haciendo acá Entonces pues Es una calculadora Funciona Y aparte Trae así como que Tipo regla Entonces esta la puedo Llevar conmigo O la puedo dejar aquí en la casa Que creo Que esta la voy a dejar Aquí en la casa A lo mejor en el refrigerador Si es que tiene imán Porque creo que sí Creo que sí tiene Y viene este De Friskers Este está padrísimo Esta es una ¿Cómo se le dice? Protractor Creo No recuerdo el nombre Creo que es un protractor Pero Este está padre Como para Como para mis dibujos Si me va a servir Y yo tenía uno Pero el que yo tenía Era de De plástico Por ejemplo Como esto De este tipo Y este es de metal Y este me va a durar Así como que para siempre Está padre Y trae una mini regla Porque como les digo Que yo tengo Yo tengo mi regla También de metal Igual a este Grande Que la uso Aquí en mi casa Porque ya la han visto En videos Como en manualidades Para dibujar Y así Pero esta Pues es pequeña Entonces también me funciona Por si se me llega A romper la de Peppa Pig Que tengo Ya tengo esta Y de hecho esta también Esta me trae regla Pero bueno Ahí viene otro de estos Ahí viene otro más Y esto Todo esto Por dos dólares No pueden creer Esto es increíble Bueno esto no Esto no Pero vinieron muchísimas cosas Por dos dólares Yo ni siquiera sé cuál Es mi favorito Esos me encantaron Estos lápices Están súper geniales Estos tres Pero también están muy padres Estos dos Esos me encantaron La pluma esta de flores Y esta de animalitos de mar Me encantó Estos me encantaron Y los voy a utilizar muchísimo Al igual que estos Para mis videos Y Esta también Me va a servir muchísimo Como les digo Tengo Tengo Lo que es la regla Pero este es un Projection Este no tenía ninguno Creo que Creo que tengo uno Pero creo que Estoy segura que es de plástico A menos que se me haya quebrado Porque ni siquiera lo he visto A lo mejor por eso no lo he visto Pero estoy como que dudando De que lo Sé que tenía uno más No sé si todavía Pero y estos Estos definitivamente Son mis Favoritos Estoy fascinada Con estos Estos los van a ver Seguramente En algún video Cuando esté haciendo Para sacar la punta Algún lápiz Cuando esté haciendo Algún video O algo Pero bueno mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Yo sé que ya pasó la cuarentena Algunos lugares Ya le están quitando O creo que en México Apenas empezó todo eso Acá en Estados Unidos Al parecer ya estamos Como que medio saliendo De eso Pero todavía hay que cuidarnos Todavía hay que protegernos Porque obviamente No es una cosa de juego Tenemos que cuidarnos 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 Lavarnos las manos Usar guantes Usar máscaras Todo lo que nos digan Todo lo que nos digan Que hagamos Hay que hacerlo Si te dicen Quédate en casa Y puedes hacerlo Quédate en casa Así que Yo por lo menos Tengo que desinfectar Todo esto Y Pero sí Me salieron Casas muy padres Pero bueno mis hermosos Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Chau Chau Chau